Estupendo 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 Ayuda, ¿cómo se controla este cacharro? Vamos a dejar a los civiles fuera en estas misiones de combate Es por mi bien Tus mochilas de protección OSAC llevan avanzada tecnología propulsora de vanguardia Su artilugio por defecto es el blaster Tiene munición ilimitada, así que no te cortes Derrota enemigos y consigue aparatos y cosas electrónicas Si los enemigos se multiplican, entonces disparales un cohete La barra del equipo está llena Este artilugio es tu último recurso Para usarlo, únete a tu compañero y luego dispara El ataque en equipo es súper efectivo Pero tendréis que colaborar para poder dirigirlo Prueba a atacar en equipo Derrotando a los enemigos aumentas tu munición Cuando la barra se llene habrás conseguido otro cohete ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Faltó poco! ¡Bienvenido al Perry Ball! Intenta obtener todos los puntos posibles. Lanza la bola arriba por la rampa. Cuanto más fuerte la lances, más lejos llegará. Puntuarás por cada objetivo que aplastes. Algunos objetivos puntúan más que otros. ¡Vea por todos! ¡Grande! ¡Gracias! 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 Si un enemigo es muy grande, el rayo antigravedad no puede con él. ¡Están saliendo de las paredes! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Una mejora! Ese es el elevador de presión. Hace que el Carbonator tenga mayor alcance. Vamos a necesitar más piezas para resolver este puzzle láser. Vamos a probar todos los artilugios. Podemos disolver la pared de gelatina con nuestro Carbonator. Vamos a explorar todo esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sacudíos esa gelatina, chicos! ¡Ha funcionado! A veces te vendrá bien cambiar el personaje que controlas. También se puede hacer. Podemos mejorar nuestros artilugios. Instala tu nueva ficha en el artilugio. ¡Genial! ¡Sacudíos! ¡Sacudíos! No llegamos al interruptor con un salto normal. Buscad algo elástico por aquí. ¿Sabes? Seguro que podemos saltar a la pared de gelatina y cruzarla nadando. ¡Cuidado! ¡Uf! ¡Qué poco ha faltado! Menos mal que hicimos estas cintas transportadoras. ¡Gracias! 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 explosiva 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 Gracias por ver el video. ¡Muy bien! Quitemos el trapón para que se vaya la gelatina. En el hemisferio sur, la gelatina se colaría girando en el sentido contrario del reloj. ¿En qué dirección gira aquí? Como en el hemisferio sur. ¡Eso es perfecto! Las pilas que cogisteis están cargadas. Podéis usar el otra Dimensionator. ¡Ya estamos!